Así es, gracias compañeros de Estudios Centrales de Hablecomado, la televisión digital, hemos llegado hasta la entrada al ICF, Instituto de Conservación Forestal, donde aquí hay una gran cantidad de personas que se tienen tomado la entrada a este instituto, son del proyecto contra la plaga del gorgojo y están manifestándose porque no les han pagado. Sí, ya tenemos tres meses sin sueldo y nos corrieron hace un mes y por eso es que estamos protestando aquí. ¿Ustedes son los que andan cortando los árboles? Sí, correcto. La verdad le damos gracias al señor porque la plaga se ha detenido en su totalidad y nos corrieron porque ya no hacía falta mucho personal, pero hombre, tenemos hambre, lo que estamos manifestando aquí es el pago de dos meses que nos deben. ¿Cuánto es? Dos meses. ¿Cuánto es por todo? Son motoristas de carros, motosierristas de motos, son ayudantes y son vigilantes ambulantes y también técnicos. ¿Usted de qué trabajaba? Yo soy ayudante, ¿verdad? ¿Cuánto le pagaban? Eran 220 lempiras y la verdad era en un montarral que nos tocaba andar. Por la falta de trabajo es que uno es hasta estudiado, pero aceptaba porque la verdad hay que hacerle a todos, también nos acomodían a las actividades ilícitas, pues en eso estamos. Fuimos allá a que nos arreglaran el problema, nos dijeron que ni se acordaban del asunto de nosotros. ¿Tienen documentos firmados ustedes? Sí. Sí. Nosotros lo que exigimos es que los paguen lo que los deben porque ya los corrieron y que los paguen todo y ya no... ¿Cuántas personas son las afectadas? Somos como unos 200 creo. ¿Solo de qué? ¿De Francisco Morazán? Sí, de Francisco Morazán. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo, dígame, para finalizar. Este, queremos convocar a todos los compañeros que nos... que han trabajado aquí con nosotros y que nos apoyen porque mañana sigue también la huelga. Si no hay algún arreglo. Bueno, aquí están apostados frente al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, ICF, porque ellos eran encargados de trabajar contra la plaga del gorgojo, pero le deben dos meses. Así que el llamado a quien corresponda para que les cancele el pago a estas personas. Bueno, este es nuestro informe a esta hora con imágenes de Miguel Ordóñez. Vuelvo a Estudios Centrales de Alecoma Habla, Televisión Digital. ¡Gracias y le agradecemos!